¡Hantía a la gallina! Bienvenidos de nuevo a este canal de mierda que la verdad no se como estáis suscritos pero bueno, adiós que tal Bueno chicos, hoy se viene un vlog épico, vamos a ver el Granada Deportivo y bueno, estamos yendo hacia la parada del autobús, vamos un poco más rápido porque a ver si lo vamos a perder que son las 4 menos 10 y llegada a las 4 Bueno Adri, cuesta un poco del partido que hay hoy Bueno pues, un partido interesante Quien gane se pone primero en la Liga 1-2-3 la segunda división española Por si no lo habéis notado, nosotros somos del Málaga Que habéis visto los vídeos en serio que vamos a meter un estripillo aquí ¡Así mejor! No, 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 no No, no, no No, no Chicos, tenemos un problema Bueno, mañana vamos a ir a 4 res estamos grabando nuestro fil no hay problema íbamos al FETES no hablamos del FETES así que ahora pues chiquís a correr o a andar y donde la primera palabra que hay ha que hay no esto no es un problema Y ahora con los nervios más, ahora está bien. ¡Dios mío! ¡Joder! ¡Esta vaina loca que me lleva a la droga! Una vez nos vamos a tener que andar. Bueno, en verdad podemos atravesar por aquí, pero joder, tío. Bueno chicos, ya no hemos bajado del autobús. Un poco más lejos de lo que debíamos previsto, así que ahora tendremos que andar. Cuando hemos visto que nos ha parado donde nosotros teníamos previsto para llegar más cerca. Hemos tenido que coger la siguiente y estamos, pues, mucho más lejos. Para que os ponga situación, donde nos íbamos a bajar era un poco en el borde de granada, y yendo recto, pues, llegábamos al estadio. Y nos ha dejado en todo el centro de granada hasta ahora, pues, ya hemos que ir... Bueno, estaba por culo. Sí, ya hemos que ir a andar mal. Así que bueno. Un pequeño problemilla. Sí. Así que bueno, coña está mal. Bueno, ya está bien. A ver... A ver si hoy el granada ha ganado. Así que... Tuve que... Vamos a ver, vamos a hacer prevenciones. Venga, venga, porra. Ahora mismo, poned en los comentarios cuánto traéis que va a quedar. Venga, os dejamos 5 segundos para que las pongáis, venga. Coño, venga. Viva España. Venga, tú cuánto traes que va a quedar. Pues, yo sinceramente creo que va pa un 2-0-2-1. Yo creo que va... Yo creo que van a quedar... 1-0 o 1-1. Me quedo con... 1-0. Lo hemos visto ya debiado. Hombre. Que hoy si ganas se pone el primero y ya más arriba del descenso. Y si os gusta este tipo de vídeos... Será el ascenso? ¿Qué? Has dicho descenso. Será el ascenso? He dicho ascenso que sí. Has dicho descenso. Ascenso. Bueno. Está grabado. Luego lo probaremos. Bueno chicos. En unos instantes nos vemos. Vale chicos. Me cuento lo que ha pasado. Nos hemos perdido. No tenemos ni puta idea de dónde estamos. No sabemos cómo llegar al estadio. Pero acabamos de ver a un hombre con la camiseta de Diana. Y le estamos percibiendo a ver si nos llega. Si nos lleva hasta los Carmedes. Claro. Vamos a seguir su camino que él... Se ve que va también para el estadio. Entonces pues... Lo seguimos con la camiseta de Diana. No creo que voy a poder ir a ver. No creo que voy a ver. No creo que voy a ver Ferragosta. Así que... Nosotros lo seguimos y... Ya está. Y ya llegaremos a nuestro destino. Eso espero. Porque... Madre mire. Chicos. Ya hemos posicionado. Ya hemos posicionado. Porque ya sabemos dónde estamos. Por favor. Tómanos. Y creados. Con tu cara para ti. Y me da la camiseta de Diana. Y me doy. Y me doy. Y me doy. Bueno chicos. Ya estamos preparados. Para ello. Ya tenemos la entrada. Granada deportiva. Y vamos a ver gente ahí, cámara graba a nuestro aficionado, de poco a poco, y ahora compramos suministros, ahora me voy a comprar las palamitas, ahora compré suministros porque tenemos poca salud. Vale chicos, ahora sí que la hemos guiado, pero ahora sí que ha sido grande y que madre mía, nos hemos guiado flipando. Cuenta Adri que tú querías empezar mejor. A ver, nosotros siempre hacemos una técnica para entrar los tres, nosotros dos y el cámara. Pero más barato, obviamente. Claro, hacemos la técnica para entrar con la entrada infantil. Que es para menores de 14 años, nosotros como somos mayores, nos cobra 12. ¿20 euros? 20 euros la entrada de adultos y la de la infantil 6 euros. 6 o 5, depende del partido. Entonces hoy nos han pillado y han visto al cámara que tiene 17 años y no lo han dejado para entrar. Nosotros que nos han dejado, sí hemos colado, pero se ha salido fuera. Y no solo eso, también nos han quitado el trípode y todo lo que llevábamos para el partido. Así que, os comprobaréis la distancia ahora que se graba el más cerca. No tan solo porque no tenemos cámara ahora mismo, ni porque no tenemos trípode. Pero bueno, nosotros estamos dentro. Os podéis comprobar. Nosotros ya hemos podido entrar, pero estamos a la espera a ver si se ha quedado el fuera, a ver si ahora puede entrar. No sé lo que hará al final, pero me ha dicho que a lo mejor entra. Ya estamos sentaditos. Ya estamos. Y a ver. Se soluciona todo. Hay buenas pesaciones. ¿Qué opinas? ¿Campar? Por ahora está lleno. ¿Vale? Está bastante bien. Parte importante como hemos dicho antes y a ver. Pues nada, chicos. Al final, no tenemos cámara. Hoy se da por ejemplo. Nos hemos quedado sin cámara. Va a vender la entrada y se va de nuevo a nuestro punto. Así que... Tenemos que ver el partido. Pero bueno. Por a ver si el Granada nos da una alegría. A ver. Esperemos que sí, porque vaya día. Madre mía cómo hemos pensado. Ahora el himno de Granada, chicos. Vamos a ganar el himno, vamos. Ahora esperamos a subirnos aquí. Chale, por favor. Sí, a la hora. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no! No... No, 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 no... Con tu herencia y tu valor, a la que se cambia, a la que se quita, a la que se quita. ¡Ay, Granada, tu eres mi alegría! Granada, yo soy tu afición, tus colores son el rojo y blanco, jugaremos con el corazón. ¡Ay, Granada, Granada, Granada! A los carmenes venimos todos, te cantamos con toda nuestra fuerza, somos el menor 12 de tu alineación. ¡Ay, mi Granada, ay, mi Granada, ay, mi Granada! ¡Vamos chicos! ¡Vamos, ganamos! ¡Vamos! ¡Puta ese! ¡Vivias, hijoputa! Hay que ir calentando, tragole. ¿Qué tal, chicos? Revivido, preferido y surto. ¡Casi no lo has tomado! ¡Loló! ¡Loló, ló, 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 ló! ¡Vamos, mi Granada! ¡Vamos, campeón! ¡Loló, ló, ló! ¡Ahí está el Papa de Granada, chicos! ¡El Papa de Granada, chico! ¡Ole! Bueno, minuto 1 con 20. 0-0, así que, a ver, a ver, no podemos grabar el partido porque se nos titan el vídeo. ¡Temasiado tarde ya! ¡Ah, coño! Estamos concentrados aquí. Es que ya hay mucha atención en estos minutos. Minuto 1 y cuarenta y muy bien, amigos, chicos. Ponen los comentarios por segunda vez. Todavía no quedan papas. Todavía no quedan papas. Y llevan comiendo todo el rato. Pero si no lo habéis puesto, lo recordamos. Poné cuánto crees que van a quedar. ¡Cuánto crees que van a quedar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha cortado, pobre diablo! ¡Muto 2 y casi bien! ¡Madre mía! ¡Gracias! Tiene que pasar la gente. Chicos Otra desgracia más Como veis nos hemos cambiado de lado por algo Nos habíamos quedado sin asientos Nos habíamos sentado a ir lo más cerca posible Y estamos ocupados de esos asientos Han venido dos personas que nos han dicho que esos asientos eran de ellos Y no hemos tenido que hallar otro Y no hemos puesto más a pie del campo Si, ahora estamos más cerca Pero eso es lo peor Está lleno Está bastante lleno No hay pena asientos, yo he vivido en la escalera Si, al final vamos a tener que verlo de ti Mira, os vamos a enseñar donde estamos Veis, ahora estamos más cerca Estamos a pie del campo totalmente Ahora yo me las sentan y remato yo de cabeza Está la cosa arriba ¡Oh! ¡Hala! Peor que la de antes ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Qué paradón del portero del Perú! ¡Joder! Ponen el marcador ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué ha faltado! ¡Ahí estamos! ¡A ver que nada! ¡Qué remate de Adrián Ramos! ¡En diga! Mirad los billones exteriores A lo mejor A lo mejor A esta noche cena A lo mejor Aunque gana más que nosotros Pero a lo mejor cena Pero a lo mejor ¡Viva! ¡Uy! ¡No! ¡izo! ¡Oh, mira, perdón! 운! ¡¿No, mi amor?! ¡Más larguero! ¡Madre mía! ¡ orderias! ¡Tío! ¡Que soy así! Hostia, ahí ha caído uno Uy, que paradón Pero una falta ahí que vamos El árbitro, le falta una tazica A ver como está hoy el portero No ha parado una Falta a favor del Deport Ojo que hay peligro en el área Tengo miedo Tengo miedo Me falta pelo A ver 32, ahí medio ya No se ve Pero bueno Ahí estáis viendo que hay bastante gente ¿Cuál es de la primera parte chicos? 0-0 de momento El Galán está jugando bien Ha tenido sus oportunidades Solo que el portero del Deport La ha parado bastante bien Está haciéndose un partidazo Así que nos queda la segunda parte A ver si pasa la segunda parte Sí Esperemos que meta 8 goles ¿Cuál es de la segunda parte? 8 o 9 Sí No estaría mal 15 goles Para ponernos ahí Noveno Repito, si el Deport gana Primero se pone Y si el Deport gana Primero se pone Así que Está muy igual La liga Y hoy se está viendo Los dos equipos Que estaban teniendo Las dos ocasiones ¿Y tú por qué Te decantaría La misma Como dije Trae el partido Yo Si sigue así El partido Veo un resultado apretado Pero Me decanto más Por el granado Sí Porque la verdad La ocasión De la misma Ha estado siendo más Otente Por así decirlo Así que Vamos a ver la segunda parte A ver lo que pasa Vamos Vamos A ver si me reen A por allá Hostia Esta gallina Ya Ya sí que es de noche A mí ya Sí, ya se ha ocurrido Más Parcour Es que parcour He flipado Madre mía Como va a ir corriendo A por alguien Que salgo Ya ve Escuchillo Estoy chupando la cámara La granada Por la segunda parte Hostia Ya está Escuchillo A los toto A los toto Oto A mí escucha Di polla Un fallo Grandísimo De la defensa Vaya 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 Gracias Vaya Mierda Vía Vaya Día Día Vaya La verdad es que el partido se va a perder la pena. El partido se va a perder la pena y la falta para el otro. Así es. Así es. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡ PEIO DE PUNCA! ¡FUUERA推á! ¡FUERA! ¡fuera, fuera, fuera! ¡FUERA! ¡FUERA, FUERA! ¡FEI LA ARRUZ! ¡FORTA! ¡VEZ Mierten! Tío Supuestamente me ha llevado con la mano Madre mía Vaya salseo hay aquí Vale, en una ordenadora que vamos a beber En su ordenador hemos visto Ha enseñado una imagen de que sí la ha dado con la mano Es que había anulado el gos porque había metido el gos con la mano A los Maradona Pensábamos que no, pero al final sí La verdad es que se notaba un nuevo Así, los disparos y el árbitro está quitando Seguía Ahora es cuarta partida Cuarta partida del Granado 86 Y la cara que está retirando ¡Vaya! Me ha enseñado toda la semana para jugar En el online en la fin ¡Sí! 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 Hijo de puta La que se está eligando Yo, madre mía ¡Cabron! Una pEDA decir, vete ahora el puto La grana de los cojos Al pEDA La vida a la que se está eligando Y que hijo de puta A por cierto he comprado unas gafas Hijos de puta El cabron está que physicist Mira la dieta ja El puto está bordelio puto vamos coño vamos coño y así y creo que ya la saca el portero crojas a la boca y la pegada y marías nahuel la va a poner el portero al área de ese campo y 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